Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto, y Manón Rijo Manzano, a. El PIN, de 21 años de edad. Murió a consecuencias de múltiples heridas de proyectil, tras ser atacado a tiros por gatilleros mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta por la calle principal del sector Los Guineos. Mientras que la otra víctima fue identificada como Jorge Paulino Santana, a. Julio. De 26 años de edad, según su cédula residía en el sector La Basílica de Igay. Según el reporte del levantamiento del cadáver, Paulino Santana murió a consecuencias de múltiples heridas de proyectil y trauma cráneo encefálico. El cadáver de Jorge Paulino Santana fue encontrado a un kilómetro aproximadamente del primer cuerpo, en la carretera Miches-Puntacana. Según el parte policial, el hecho presuntamente se atribuye a la comercialización de sustancias alucinógenas, drogas. Al lugar acudieron agentes de la policía preventiva, miembros del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, y decenas de curiosos. En el levantamiento del cadáver participaron el médico legista Junior Medina y la magistrada fiscal María Altagracia Castillo. En cuanto a los cadáveres fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses y NACIF en San Pedro de Macorís.